Estamos de celebración Un nuevo miembro ha llegado a la manada La familia crece Que estupenda noticia Castorama, la madre, está muy atenta y cariñosa Castorama, la madre, está muy atenta y cariñosa Estos primeros momentos son cruciales para la supervivencia de la nueva cría Otra razón más, por si eran pocas Para venir a conocernos Cive, Centro de Interpretación del Bisonte Europeo Está de celebración Y queremos Compartirlo con vosotros Cive, Centro de Interpretación del Bisonte Europeo